Feria del Libro 2023, ¿Cuándo se lleva a cuándo sale la entrada y quiénes entran gratis? En 2023, la Feria Internacional del Libro se llevará a cabo entre el 27 de abril y el 15 de mayo en la rural. Ubicada sobre la avenida Sarmiento 2704, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad, la exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 14 a 22. Y sábados y domingos de 13 a 22. Además, es importante tener en cuenta que el lunes primero de mayo, por ser el día del trabajador, el horario de apertura y cierre será el mismo que el de los fines de semana. Los docentes, las personas con discapacidad y los menores de 12 años podrán ingresar gratis todos los días siempre y cuando acrediten con un recibo de sueldo o el documento que cumplen con alguna de estas condiciones. Por su parte, los estudiantes, jubilados y pensionados podrán entrar gratis de lunes a viernes presentando un comprobante que acredite su condición. Para el resto de las personas, el valor de la entrada será de 800 dólares de lunes a viernes y de 1.200 dólares los viernes, sábados, domingos y feriados. Los tickets pueden obtenerse a través de la web de la feria o de forma presencial en la puerta del predio. La noche de la feria se llevará a cabo el sábado 29 de abril. Ese día el ingreso será libre desde las 20 HS. La feria del libro 2023 será inaugurada por el escritor Martín Kwan, autor de Desvelos de verano. Muero contento y confesión, entre otros, quien estará a cargo del discurso inaugural desde las 18 horas. A esta parte del evento solo podrán acceder quienes estén acreditados o invitados. Además de los stands, el evento contará con la participación especial de 1.500 expositores de más de 40 países que brindarán charlas y cursos de varios temas. La feria del libro se lleva a cabo en Buenos Aires desde 1975 y, en 2023, tendrá su 47 grados edición. Desde su apertura, este evento es organizado por la Fundación El Libro, una entidad sin fines de lucro que tiene como principal objetivo fomentar la lectura. A lo largo de los años, la feria del libro fue visitada por escritores célebres como Eduardo Galeano, Susan Sontag, Paula Auster, Ray Bradbury e Italo Calvino, entre muchos otros. Gracias por ver el video.